Aquí está el ganador del concurso de dibujo que se hizo en mi Discord, fue un dibujo hecho por Litter Game, fue una pasada de madre lo que hizo, así que muchísimas gracias, al igual que todos los que participaron, de todo corazón se los agradezco. Entonces, si te perdiste esta temática que se hizo en mi Discord y quieres entrar en alguna otra que se pueda hacer más adelante, entra en mi Discord, el link va a estar abajo en la descripción. Vamos a pasar al video principal. Hace una semana subí un video explicando cómo funciona el daño en Terraria, así que te recomendaría que lo vieras porque esta es la continuación de ese video. El daño por segundo en el juego es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta, todos sabemos que la mejor defensa en este juego es un pinche ataque que le saque los mocos de un zapato a los enemigos. Así que planteé cómo maximizar este daño con el arma más fuerte del juego, teniendo en cuenta ya bastantes cosas, entre ellas el crítico. Así que, el gato más conche de su madre YouTube lo volvió a hacer una build más sacada de los pelos de los huevos de este gato. Consiguiendo uno de los DPS más altos jamás logrados en este juego. Quédate a ver, consiguiendo el DPS más alto en un Terraria. Así que bueno, ya estamos en el juego, en donde ya tengo preparadas todas las cositas que vamos a usar, por ejemplo, aquí en el inventario. Así que vamos a empezar explicándote la armadura y los accesorios que vamos a usar en esta build paquera. Esto es lo que normalmente hemos estado usando en los últimos videos, que es este solar, el pecho solar y las grebas de Valhalla. Básicamente, ¿por qué, mate? ¿Por qué chingados no has dado la armadura de este solar? Lo ven, las piernas estas de la solar nada más nos aumentan la velocidad de cuerpo a cuerpo y también la velocidad de movimiento. Cosa que no nos interesa tanto, nos interesa más tener el escalado de crítico que nos da las piernas de Valhalla. Entonces, por eso llevo esta mamada en vez de esto. Ahora, en accesorios, cosa que ya igual no es un misterio. Básicamente, todo lo que da daño en el juego, que son el guantelete de fuego, el caparazón celestial, que esto nos transforma en un perrito en las noches. Y también nos da daño, defensa y un chingo de mamadas. El emblema del guerrero, que aparte también nos da 15% de daño extra. El guante mecánico, básicamente lo mismo que el guante de fuego, pero este sin el fuego. El del vengador, que nos da 12% de daño, no tiene que ser a huevo melee. El emblema del destructor, que nos da daño y también probabilidad de crítico, que es también lo que más o menos buscamos con esta build. Y el aroma putrefacto, básicamente para rellenar el slot con algo de daño extra. Y todo en amenazante, con 4% más de daño. Ya había hecho mis cálculos y solamente con esta build tenemos un daño de 158% más. Lo cual es un vergo. Para que se den una checada, sin nada de la build, la zenith tiene 190 de daño base. Y equipándome todos los accesorios, toda la armadura, sube su daño a 442. Es más del doble. Pero mec, ¿podemos escalar todavía más el daño de la zenith? Claro que sí. Metemos la zenith, la hacemos legendaria y la sube en legendario a 507 de daño. Más o menos es como 3 veces el daño de la zenith solamente con la pura build. Ahorita les voy a explicar qué más vamos a hacer para subir el daño base solamente de la zenith y así hacer crecer nuestro DPS. Hay algo muy importante a tomar en cuenta. Lo cual son los bugs. Empezamos con la suerte. Ya tengo un video entero hablando de la suerte en terraria. De cómo es y cómo funciona. Pero en resumen, lo que veremos aquí es que si tienes el 1 de suerte, puedes tener más probabilidad de crítico y de probabilidad de que el daño sea el máximo. Posiciones de ira y de furia, las cuales nos aumentan el daño y el crítico base de nuestro personaje. Y la de infierno, para que nos apoyen con 40 de DPS a enemigos cercanos. También podemos agregar comidas como el sake y el deleite dorado. Estas nos aumentan las estadísticas base. También hay una montura que muchos no lo saben. Pero la montura del duque tiene un pequeño buffo cuando la metes al agua que sube su velocidad. Que no sabías que también sube tu daño en un 15%. En el conjunto de Nebulat, esta nos puede dar ciertos buffos cada vez que golpeamos a un enemigo con un arma de mago. Los cuales pueden ser de maná, de vida y de daño. Ya que con agarrar 3 de estos, nuestro daño aumenta en un 45%. Así que esto es una de las cosas más importantes en tomar en cuenta. Y para terminar, estas dos cosas también son importantes. Ya que con el arma de Betsy, podemos reducir la armadura en un 40% de los enemigos. Y con los estandartes, que con ellos hacemos un 50 o un 100% más de daño a los enemigos de ese estandarte. Ahora sí, vamos a hacer la prueba con ambos en el video. Para hacer un poquito más de DPS en este video, pues metí una Terra Prisma con la mejor mejora que es Mítico. Donde no vamos a estar haciendo realmente algo con la Terra Prisma. Más que tomarnos una poción, usar la mesa esta. Y ya tenemos pues 3 Terra Prismas de Agrapa. Aprovechamos el daño que nos dan las piernas estas. De todas maneras, vamos a usar. Y aparte de eso, hay dos cosas que ustedes no están viendo. Que es que la suerte a lo mejor no sale aquí representada. Tengo la suerte al 50 como en el video de suerte. Que me están tropeando todo. Entonces así aumentamos nuestro daño todavía más. Pero aparte de esto, pues ya me puse también lo del buffo este de Neula. Que ojo, ustedes no lo van a tener tanto tiempo. Yo me lo puse con un mod porque yo no puedo estar cambiando de build a mano. Porque esta no es la 1.4.4. Si ustedes nada más dan un botón y ya se pueden cambiar de build. Pues con todo lo que tengo equipado, la Zenith llega a 715 de daño. Güey, es un verbo. Fácil por crítico, yo creo que podría llegar hasta 1.600 de daño. Si no es que un poquillo más y llega hasta los 1.700 de daño de un vergaso. Entonces vamos a hacer la prueba con uno de los eventos que más enemigos tienen en este juego. Que es el evento de la Luna Gélida. Y vamos a ver hasta qué oleada llegamos. Y vamos a ver cuál es el DPS máximo que tenemos. Así que de ser de suerte, quitamos la pausa al tiempo. Y vamos a ver cuánto nos tardamos en este pinche evento mugroso. ¿Sabe uno de 3.000? ¿3.000 de? What the fuck, güey. Vete a la verga, 3.000 de daño. Güey, todavía no empieza el evento. Y ya me lo estoy cogiendo. Por los estandartes, güey. Sube muchísimo la vida. Muchísimo el daño, güey. Vete a la verga, niño. Bebo, güey. Me los hiper bebo, güey. Ni siquiera hace falta moverme. Ojo, no tengo la invulnerabilidad activada ni nada, eh. O sea... Es que ni siquiera me alcanzan a tocar los pobrecitos, güey. Velo, velo, velo. Ya está. Ya está. ¿En qué oleada vamos? En la 11. Güey, ¿en qué momento llegamos a la 11? En oleada 12, güey. No mames. ¿Por qué? Vean, o sea, me hacen mucho daño. Me hacen demasiado daño, güey. 3.100. O sea, yo creo que esto del arma de Betsy te vendría bien o esta build vendría bien. Por ejemplo, si juegas con un compa, güey, o algo así. Que te va poniendo, por ejemplo, lo de Nebula. Y aparte, pues, te va atacando con la madre esta era de Betsy. Que, ojo, pues, yo no tengo compas que me ayuden a hacer videos, güey. Si no, creo que hubiera estado perfecto para la build que me ayudaran a... ¿Cómo se llama? A sacar el daño máximo. Pero, como ven, no hay mucho misterio. O sea, si no tienes el... ¿Cómo se llama? El logro este de oleada 12 de esta luna gélida, güey. Con esta build lo vas a sacar enverguizado. Según yo, a partir de la oleada 20 ya empiezan a aparecer puros jefes. Entonces, pues, ya nos debería de costar un poquito más de trabajo pasar de oleadas. Bueno, pero bueno. Güey, ya vimos que sí funciona, güey. Creo que podemos pasar a la siguiente prueba. Que va a ser cuánto tiempo nos tardamos matando a todos los jefes. Así que, bueno, ahora vamos a intentar matar a todos los jefes del juego. Que ya tengo todos los invocadores. Quiero ver cuánto me tardo matándolos con esta build. Yo supongo que voy a llegar hasta Skeletron o el Golem en menos de 3 minutos. Vamos a concentrarnos un poquito. Así que, vamos para allá. Aquí, uy. Estoy pendejo. Y no hay algo más que esto. Vamos a invocar a esta madre. Oye, solté. ¡Solté la Zenith! ¡No, qué pendejo! Así que, otra vez le volvemos a... ¡Ya! A ver, pendejo, muerto. Le damos. Pendejo, muerto. M. Nos vamos hasta acá. Invocamos acá a este güey. Luego... Le pasamos así la pinche Zenith hasta por la cola. ¡Pum! Muerto. Invocamos esta mamada. Eh, ¿hola? ¡Ah! Muerto. Luego nos vamos a la jungla. En la jungla debe haber esto, que es lo que quería, lo que estaban buscando. Invocamos esta pendeja. Tire un invocador. Muerta. Nos vamos con el bonero. Aquí invocamos. Nos lo esquivamos. ¿Aquí no está el bonero? Ah, aquí está el bonero. Matamos al bonero. Muerto. Nos vamos aquí. Invocamos esto. Cambiamos esta mamada por esta mamada. ¿Dónde está el vírculo? Aquí está el vírculo. Muerto. Nos vamos hasta el infierno. Uy. Ha caído el meterito. Y... ¡Chinga! Se me fueron un buen dibujos, güey. Pero bueno. Ni modo. Ni modo. Invocamos al pendejo este. Muerto. Nos vamos hasta la superficie. A ver dónde están mis pesitas. E invocamos a esta pendeja. Ah, tenemos que estar viviendo. Que la chica. Tengo que estar aquí. Invocamos a esta pendeja. Pero... Si te invocas para hoy. Muerto. Nos vamos a sacar. Invocamos a estos tres güeyes. Vamos a invocarnos al mismo tiempo a los tres. Eh. No me deja. Bueno. Ah, sí. Sí, mejor. Muerto. Me faltó este güey. Vamos a invocarlo. Muerto. Ok. Vámonos para acá. Aquí debe estar el invocador de esta madre. Invocamos a este güey. Muerto. Nos vamos. ¿A quién sigue? ¿A quién sigue? ¿A quién sigue? Nos vamos. Uy, qué pendejo. Póngale pausa. Póngale pausa. Ya, es que a don pendejo se le había olvidado sacar una pinche caña. A ver, aquí ya nos suelta el... A ver, aquí ya viene el pinche Duque. Ahora sí, matamos al Duque. Oye, ya tardamos de matar al Duque. Muere Duque, muere. Muerto Duque. Nos vamos hasta acá. Invocamos a esta crisopa. ¿Sí podemos matarla? Ok. Ya vino mi vieja. La matamos. Si es que no, ya me matan primero. Eso, muerta. Y creo que ya podemos pasar a invocar a este güey. Pero en lo que se invocó este güey, porque tardó un minuto y medio en invoc... Ay, qué pendejo estoy. En un minuto y medio en invocarse, podemos irnos para acá. Recargamos un poquito de todo. Y lo esperamos. Ahora sí, ya se nos invocó. Pinche güey, pinche gordo. Orale, hijo de su puta madre. Te vamos a dar de toda su puta madre. Antes de que tú me des en la mía. Porque, ojo. Están del modo maestro. No tienes mucha resistencia, güey. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Grabamos el juego, güey. Está tan rota esta madre. Está tan rota esta madre. Que se murió dos veces el pendejo. En conclusión, esta build, la verdad, no esperaba que hiciera tanto daño. Yo creía que iba a ser algo típico. Como la build del video pasado. Pero no mandes. No tiene sentido que se bajen los jefes así de fácil. Lo único malo que le veo es que de plano no aguantas nada. Te soplan y te matan. Entonces, recomendadísima esta build. Si ya no tienes nada que hacer en tu mundo en modo maestro. Una vez dicho esto. Aquí ya tienen su video todo miado. Ya no me hablen. Ahí nos vemos en un mes. Cuando se me vuelva a ocurrir subir otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!